Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a Infoes. Vienes otro día más, hasta suben lo que estoy tirando prácticamente diario, mientras que pueda salir a dar una vuelta. Voy a la Seguridad Social a ver una cosa de los autónomos, de los freelance, porque yo soy informático, entonces, como tengo cosas también de youtuber, de videomarketing, de vender cursos y eso, de cursos, claro, tengo que ver, porque a lo mejor tengo que cambiar como estoy tributando, porque a lo mejor tengo que cambiarlo por, está rojo, tengo que cambiarlo por otro modelo, ¿vale? Para pagar impostos y eso sigo con el modelo 130, como no tengo la voz por la mañana, incluso ahora que está todo bien. Sigo con el modelo 130, pero a lo mejor luego tengo que cambiarlo a otro sitio, entonces, me voy a informar, porque claro, lo mismo lo estoy tributando, yo que sé, al por ciento, yo que sé, lo voy a gestor, pero al 18, al 21%, y como formador, como youtuber, como eso, se paga otra cosa, y estoy pagando de más, o a lo mejor estoy pagando de menos, y ahora me dicen, no, usted tiene que tributar más, entonces, voy a informarme un poquito de eso, de que me van a ver, que me, cuál es, si estoy bien con el epígrafe, o sí, creo que es el epígrafe, que estoy, o tengo que modificarlo y cambiarme a otro epígrafe, entonces, voy a verlo, a ver qué tal, qué me dicen ahora. Después de entrar ahí, tengo que ir a casa a grabar unos planos, tengo unos de la tablet que os comenté ayer que estoy realizando, para ir haciendo los planos, ya te dejan los grabados, o hacer, si acaso, unas primeras impresiones, así, rapiditas, de una cámara que tengo también, que tengo que hacer como unos, unos planos, o sea que, para ir avanzando un poquito, luego ya la semana grabaré la parte blana, entonces, claro, no quería quitarme esto, tenía que haber ido antes a un sitio que se llama, no sé qué, de emprendedores, aquí en Getafe, que te informan de, de si, al cambiarte epígrafe, pues como tributas de otra manera, tienes como alguna ayuda de emprendedor, no sé, tengo que mirarlo, lo que pasa es que en el otro sitio, pues tengo que pedir cita, directo que he llamado por teléfono, y hasta el 9 no me daban cita, entonces, me he venido para acá directamente, para ir avanzando, luego yo pediré cita, que me la daban por la semana que viene, pues hasta la semana que me informo, porque yo no voy a, o sea, yo ahora voy aquí, pero no voy a hacer, o sea, yo me dicen, imagínate, cámbiate de epígrafe, vale, muy bien, pero yo no me cambio, yo hasta que no me informen los otros, y me digan, este sería, porque eso, es como una gestoría, pero gratis, que es a través del ayuntamiento de Getafe, es lo que te hace un gestor, que te lo haces pagando, eso ellos te lo hacen gratis, y dicen, la ayuda es esta, este es el formulario, tal, 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 entonces, yo voy aquí, un momento de probarme un poquito por encima, pero realmente, donde me interesa es ir, es al otro sitio, que es donde yo voy a decir, o sea, yo soy informático, estoy tributando de esta manera, pero, ahora, también soy youtuber, también tengo una página web, también estoy haciendo video marketing, tengo mentorías, y ahí ya me dicen, bueno, este formato te puedes quedar igual, o no, tienes que cambiarte a otro tipo de formato, o sea que, bueno, ya he llegado aquí a la, a la seguridad social, a ver, a la tesorería, a ver que me cuentan, uy, pedazando el sol de cara, ya he llegado aquí, entonces voy a ver que me cuentan, ¿vale? Vale, ya he salido de Hacienda, jo, que me estuvo, de la Hacienda, perdón, de la asociación social, si es que tiene que ir a Hacienda, si es que, tantos papeles, tantas cosas, aquí no es, es en Hacienda donde tú tienes que cambiar el formato, es decir, no, yo antes era carpintero, y ahora soy, yo que sé, contanero, por poner una cosa, ¿vale? Entonces, esa es la Hacienda donde tengo que decirle, cambiarme, y ellos decirme lo que sea, y luego venir aquí con el código ese que me dieron de, de internet en su día, ni puta idea de dónde está eso ya, y con ese código, entonces ir y decir, oye, que ya no soy fontrero, que ahora soy carquitecto, pues tengo que decirle, que ya no soy informático, que ahora soy formador, videomarketing y tal, y a lo mejor me dicen, pues no, si es lo mismo, porque yo creo que es que, a ver, yo también me estoy un poco liando la cabeza, yo creo que eso entra todo como en el mismo pack, que es de tecnología, no sé qué, pienso yo, a ver, luego ahora voy y me dicen, pues tú estás tonto, lo mismo me dicen que estoy defraudando, que me dicen, si es que usted lleva ya un año sin ser informático, o sea, informático siendo puntual, pero su actividad laboral al 100% es YouTube, y me dicen que tengo que pagar más impuestos, porque esto es acojonante, o sea, que, a eso voy, y la verdad es que no sé qué contaros, porque, claro, estos videoblogs es para contar algo, y claro, el problema que pasa, es que yo no hago videoblogs elaborados, planos, tai-dans, y gilipolleces, porque si no, se me va la vida, yo no hago es un videoblog contándome alguna cosa específica, y claro, lo único que recomendaros era esto, o sea, que voy a cambiar una hacienda, y si se me ocurre algo, enseño de la cámara y os cuento, si no, pues nada, bueno, si no, pues nada, pues algo tendré que decir, pues tendré que despedir el video, pues nada, ya salí de hacienda, acabo de salir de la misma hacienda, estaba esperando un poquito, porque está haciendo viento, y no sé si me ibas a escuchar bien, nada, no he hecho nada, ¿por qué? porque no me acordaba de que aquí hay que pedir cita, para cualquier tontería que me pongo, entonces, le he dicho un poquito el tema del epígrafe, y me dicen, no, pide cita aquí por internet, y cuando llegas con la cita, entonces hacemos todo el tema del cambio, no sé si quería subir información para saber, no, no, cita, cita, o sea, que nada, aquí ando con el pavé de la cita, y voy a casa, y voy allí, allí, haré la citación, y cuando me den cita, vengo aquí, y con lo que me digan, ganas de joder, porque estoy pensando que es que, lo que pasa es que luego, a ver, no me cambio, vale, me quedo como estoy, vale, no me cambio, y qué pasa, que lo mismo, me dicen, pues se está desfraudando a 100, o cualquier historia de estas, me va a llevar, cuando tengo que hacer los, bueno, ahora estoy diciendo todo bien, pero cuando tengo que hacer, hacer la declaración, o cualquier cosa de estas, me dicen, no, que usted tendría que tributar tanto, y está tributando esto otro, pero, todo también, a su beneficio, porque, imagínate que yo estoy tributando, no sé ahora mismo cuánto, pero imagínate el 18%, ¿vale? y según la nueva actividad, tengo que tributar al 21, me llegarían y me dirían, oye, usted ha estafado, porque ha tributado, yo que sé, un 3% menos, y te hay que pagarlo, pero si, por ejemplo, yo tengo que tributar un 18, y tendría que tributar, por ejemplo, el 14, no te dirás que me van a llamar, y me van a decir, oye, usted ha pagado un 4% de más, vamos a devolverselo, o sea, que así está la cosa, voy a cruzar por aquí, o sea, que ahora voy para casa, a hacer lo de los plenos que os he dicho, y ya nada, me va a hacer un poquito el tema de web y tal, porque tengo que hacer también unos retoques a la web de, a la mía de persona, a la de Miguel Ángel Rodríguez, tengo que hacer unos pequeños toques, unos pequeños retoques, o sea, que nada, eso en eso he quedado, la mañana un poquito medio perdida, porque he dado sitios, pero bueno, no me han, o sea, no he solucionado nada, a no decir que ya digas, has sido aquí y te han dicho algo, no, mira la tesorería de Hacienda, la seguridad social, me han dicho, vete a Hacienda, y de Hacienda me han dicho, pide cita, o sea, que me quedo igual que estoy, o sea, con la información de que tengo que pedir cita, pero no con la información de, si tengo que cambiar de epígrafe, o me quedo como estoy, o qué hago, o sea, que voy a cruzar por aquí, o sea, que estoy igual, o sea, que la voy a dejar aquí el videoblog, porque no, como no he hecho nada, es un videoblog encima, pfff, me da aburrimiento, quien vea esto, se aburre como una ostra, porque lo único que me ve es hablando, y diciendo gilipolleces, bueno chavales, si os ha gustado el video del video, ya sabéis, denle un me gusta, se puede suscribir al canal, y como siempre digo, sigaos en Facebook, sigaos en Twitter, hasta luego,